Música Nuevo vídeo sobre Japón, sobre esta ruta que estamos haciendo Hoy vamos a hacer una ruta paisajística estupenda Vamos a estar recorriendo la Patchwork Road o Patchwork no Michi Que hay varios spots bastante famosos aquí en Japón De paisajes muy concretos que han salido en anuncios Como por ejemplo el árbol este que tenemos aquí detrás El Seven Star Tree Que es un árbol que sale en un paquete de una marca de tabaco muy conocida aquí en Japón Y bueno, vamos a ir haciendo paraditas como esta por toda esta ruta Música Esto que veis aquí arriba parece ser que era en los años 70 Una escena muy famosa de unos anuncios de unos cigarrillos De los cigarrillos My Seven Música 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 Pues paseando por el Shikisai no Oka Que son básicamente jardines de flores, campos de flores Super cuidados Aquí en Hokkaido es una atracción bastante popular Y nada, ya lo veis Precioso, depende de la estación o la temporada en la que vengáis Las listas son distintas Pero hay como más de 30 especies Música Música El otro día ya pudimos probar el vino de Hokkaido y parece ser que es muy bueno Así que hoy nos hemos venido a una bodega aquí en Furano Que parece que es donde está la zona de las bodegas A ver como lo hacen y a probar un poquito Música Pues ya que estamos en una bodega vamos a cantar su vino, ¿no? Venga Por aquí coges un vasito Vamos a poner blanco que es el que más me gusta Te sirve esto mismo Está fresquito Y vamos a ver que tal el vino de Furano Música Música Bueno pues aquí estamos Vamos a ir a un onsen natural Que es este caminito de aquí Han sido unos cuantos kilómetros de montaña Y ahora son como unos 200 metros de camino A ver que nos encontramos allí Bueno se llama Fukiaje Rotten Noju O Fukiaje Spa Y vamos a tener la suerte de estar solos Porque hemos venido casi al atardecer Y un día de lluvia ¿A quién se le ocurre, no? ¿Cuál escoge más? Música Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy Yo creo que la mejor manera de despedirlo es salir relajaditos Como salimos de once en que hemos estado calentitos Sí, la verdad es que el día de hoy ha sido lleno de lluvia Pero la recompensa final ha sido muy buena Si el vídeo te ha gustado ya sabes lo que tienes que hacer Comentar, like, compartir Y pregúntanos todas las dudas que tengáis sobre Fabio